¿Qué es la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación? Con la reconstrucción del teatro, con la adquisición del teatro por parte de la Intendencia y con la inauguración y la gestión que se está haciendo, el teatro vuelve a ser declarado Patrimonio Histórico de la Nación. Hoy tenemos, bueno, primero que nada, la invitación a todo el público, la ceremonia es mañana a las 18 horas, acá en la vereda, en la puerta del teatro, con todas las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, de la Comisión de Patrimonio de la Nación, autoridades departamentales y todo el público en general, la invitación es para todos a las 6 de la tarde, para todo el público. Y bueno, posteriormente a las 20 horas, que lamentablemente las entradas están agotadas, salieron a la venta y se agotaron, tenemos el concierto de piano de Gustavo Casenave, que es un pianista, concertista uruguayo, ganador de tres premios Grammy, dos globos de oro, bueno, con una trayectoria a nivel mundial, que bueno, es un lujo poder tenerlo en Tacuarembó y va a dar un concierto coincidente con la declaratoria de Patrimonio Histórico. Y bueno, también explicarles un poquito que con los nuevos conceptos y las nuevas teorías que hay sobre el patrimonio, y ustedes lo habrán visto también cuando nombraron patrimonio en el centro de barrio, que estuvimos ahí, hoy para nombrar un bien como patrimonio, capaz que nosotros nos imaginamos un bien construido maravillosamente, con obras de arte adentro, con esculturas, hoy ha cambiado un poco eso, si bien por supuesto que el edificio del teatro es precioso y fue una innovación, imagínense que el teatro se construyó en 1891, antes que existiera la Intendencia y la Iglesia, en Tacuarembó, la única ciudad de América Latina que tuvo primero un teatro y después la Intendencia y la Iglesia, y tiene grandes representaciones de la arquitectura universal, que lo ven en las columnas del frente, los arcos de medio punto, el teatro tiene innumerable valor patrimonial como edificio, pero hoy también lo que se valora es el patrimonio en la gestión, o sea, un lugar para que sea declarado patrimonio tiene que haber sido apropiado por la ciudadanía, que la ciudadanía lo esté usando, lo visite, lo abrace, y que tenga proyección hacia el futuro, que se esté cuidando para entregarlo a las nuevas generaciones, eso son las teorías más modernas de patrimonio, que me parece muy acertadas además, porque a veces tenemos edificios bellísimos que están cerrados o que no entra nadie o que no se abren a la ciudadanía, y bueno, ahora lo que importa es que los edificios funcionen, que estén abiertos y que haya una ciudad que los abrace, que los invada, que los visite, así que bueno, con esta declaratoria es un reconocimiento a todos los que estuvieron antes, poniendo su granito de arena para que el teatro fuera municipal, para que se reconstruyera, para hacer la obra, a los que estamos ahora en la gestión del teatro, que es una gran responsabilidad y un gran desafío, y bueno, y también es un puntapié inicial para los que vendrán después. Imagínate, cambiando de tema, a su vez, el teatro, recibiendo a múltiples artistas, diferentes obras, espectáculos, y está bueno también repasar eso, ¿no?, que genera un gran atractivo para que la comunidad de Tacuarembó, de diversos ámbitos, se motiva a venir. Exactamente, nuestra programación es muy amplia, tenemos una programación de muy alta calidad y excelencia, y también tenemos programación más descontracturada, más comercial, con programas de humor, porque queremos llegar realmente a todos los públicos. Tenemos programación para niños, hacemos espectáculos gratuitos para escuelas públicas, tenemos programación para adolescentes, hemos logrado traer a los adolescentes al teatro, que es algo que cuesta mucho en la cultura, traer a los adolescentes, lo hemos logrado a través del nexo que establecimos con todos los liceos, estamos trabajando en comunidad con los liceos, con las escuelas, con los colegios, con la universidad, con el polo tecnológico, con instituciones públicas y privadas, con direcciones de la intendencia, la dirección de juventud, de deporte, de medio ambiente. Entonces, con esos lazos, con esa red que estamos construyendo, logramos traer a prácticamente toda la sociedad de Tacuarembó, que es lo importante. Hemos tenido actividades gratuitas para adultos mayores, el Día del Abuelo, tuvimos ópera en el teatro de forma gratuita. Bueno, ahora, próximamente, este fin de semana viene Lucas Hugo, que es un cantante popular muy querido de Tacuarembó, oriundo de Tacuarembó. El domingo tenemos un homenaje a los 10 años del fallecimiento de China Zorrilla, con una obra de teatro escrita por Diego Fischer, a mí me aplauden, protagonizada por Victoria Rodríguez, la actriz que todos conocemos. Y bueno, seguimos en el mes de septiembre con Maya Castro y el Cuarteto de Cuerdas, que son todos guitarristas de Toto Méndez.